¿Se imagina contar en su teléfono móvil con una tecnología que pueda captar todo aquello invisible e inimaginable que sus ojos no le permiten ver? Esto es, hacer visible lo invisible a través de un maravilloso y portentoso avance de la tecnología del grafeno, se ha logrado llevar a la realidad esta nanomaya sensora conocida como nano optoelectrónica, que se montará en cámaras con tecnología CEMOS, que hará posible lo imposible para nuestros ojos. Hacer visible el mundo ultravioleta y el infrarrojo simultáneamente, algo nunca antes conseguido. De acuerdo a uno de sus creadores, el Dr. Frank Coppens, las aplicaciones serán revolucionarias y estarán al alcance de todo el mundo. Solo para dar una idea de su revolucionario alcance, vea usted las siguientes aplicaciones. Usted tendrá a su disposición un sensor que le permitirá saber si un alimento está en condiciones higiénicas para comprarlo. Un ama de casa podrá saber con absoluta seguridad si un alimento está en buenas condiciones para dárselo a su bebé. Un automovilista contará con la tecnología para ver a través de la misma neblina y hacer así su viaje más seguro. Incluso en plena noche podrá hacer de día su visión para manejar con total seguridad y precisión. Las nanomallas optoelectrónicas tendrán aplicaciones inimaginables. Extenderán nuestros sentidos más allá de los límites del cuerpo humano. La medicina, la industria, las tecnologías, las comunicaciones, las aplicaciones aeroespaciales y los instrumentos ópticos para estudiar. El confín del cosmos tendrá una revolución tal que prácticamente le dará al hombre una herramienta que solo puede ser comparada con las mitologías antiguas de los dioses. Solo resta una pregunta, ¿con qué o con qué se enfrentará el hombre del futuro al hacer visible lo invisible?